Hey everyone, welcome to the weekly reading for Sagittarius. I hope you guys are all doing amazing. Sending all of you love and light. Yo siento a una persona que en este momento está librando duras batallas. La carta que saltó el 5 de bastos. Me está hablando de una persona que está librando duras batallas en su día a día, en su entorno. Yo siento que es una persona que en su día a día lidia con muchas preocupaciones, con muchos problemas. Siente que entre tú y esta persona hay demasiados obstáculos, demasiadas dificultades. O esta persona está sintiendo la conexión entre vosotros dos muy complicada. Y es una persona que desea cambiar su situación personal. Porque aquí yo veo gente en su entorno, terceras personas, que hacen la vida más complicada a tu persona especial. Y siento que esta persona tiene que luchar, tiene que batallar, tiene que pelear diariamente con estas personas. Y lo que más desea tu persona especial es alejarse de esta situación. Tenemos en el fondo del mazo del 8 de copas. Esta persona quiere tomar distancia, quiere alejarse, seguir su intuición y sus sentimientos. Y tomar un nuevo rumbo, una nueva dirección. Siguiendo sus emociones más profundas. Quiere dejar atrás una situación sentimental. Siento que puede ser que haya personas en su entorno familiar. O puede ser que estemos hablando de alguien que tenga a otra persona. Bien. Puede ser que esté lidiando con una tercera persona. Que esté con alguien más, que tenga pareja. Bien. Esto resonará para un grupo de personas, bien. Pero no para todos. Si esta persona, en el caso de que esté con alguien más, es una conexión donde hay muchas peleas, muchas discusiones, luchas de poder, de egos. Y esta persona, la siento ya cansada, muy cansada emocionalmente. Y con deseos de alejarse de esta situación. De hacer un movimiento hacia ti. De seguir su corazón. Lo que más desea y lo que no estás viendo es que esta situación, a esta persona, poco a poco la está alejando. La está distanciando. Y la está acercando más a ti. Esta persona desea tener comunicación contigo. Desea tener una conversación contigo. Y revelarte una gran verdad. Y siento que lo que desea comunicarte es la situación en la que vive. A día de hoy. Las complicaciones que tiene. Los obstáculos. Que ve en la conexión respecto a ti. Quiere explicarte y quiere revelarte. La situación tan complicada que tiene. Quiere tener una conversación contigo. Y la necesita para poder estar en paz. Necesita aclararte muchas cosas. Necesita tener esa conversación, esa comunicación. Para poder iniciar algo contigo. Es consciente de que primeramente tiene que ser sincero o sincera. Y comunicarte realmente cuál es su situación a día de hoy. Y la intención de esta persona es poder tener esa conversación y tener un resultado exitoso contigo. El obtener tu reconocimiento, tu apoyo. Esta persona desea conquistarte. Conquistarte de manera sincera. Porque su intención a la hora de conquistarte es venir a conquistarte con las cosas claras. Poniéndote la situación sobre la mesa, las cartas sobre la mesa y ser sincero o sincera contigo. Y lo que desea es obtener un triunfo, una victoria o un éxito. Un reconocimiento por tu parte. Y poder llegar a un entendimiento. Muy pronto va a estar haciendo este movimiento con respecto a la comunicación o a esta conversación. Siento que no va a tardar. Bien. Ya sabéis que no me gusta decir el tiempo en que sucederá esto, ¿verdad? Porque el tarot no tiene fecha. Esto es una lectura temporal. Si no lo he dicho en el inicio, en el momento en que tú llegues a ver este vídeo es el momento en el que debes escuchar este mensaje. Pero siento que aproximadamente entre cinco o seis semanas pueda darse esta conversación. Entre tú, persona especial y tú. Y esto llega por justicia divina. Tenemos aquí la carta de la justicia. Porque esta persona quiere un equilibrio, un balance en su vida. Y quiere hacer las cosas bien. Y siente que por justicia tiene que darte una explicación. Tiene que revelarte cuál es su situación. Tiene que haber una conversación. Siento que te... Esta persona siente que te debe esa explicación. Que necesita ser sincero o sincera contigo. Aquí, como te he dicho, puede ser que esta persona esté en un compromiso legal con alguien más. Y es una persona que está intentando encontrar el equilibrio y la armonía en su vida. Pero va a estar tomando una decisión justa y acertada. Y es el tener esta conversación contigo. El decirte la verdad. El exponerte cuál es su situación. En todo momento me están diciendo esto fuertemente porque siento que es el mensaje... El mensaje a reseñar, a subrayar en esta lectura. Que es la necesidad de esta persona de tener una conversación contigo. Y aclararte muchas cosas. Puede ser que estés lidiando con un libro. Bien, si yo menciono signos a lo largo de la lectura es porque se hacen más presentes. Pero no tiene por qué ser. ¿De acuerdo? Esta persona viene con una decisión ya tomada. Es algo que probablemente lo haya pensado durante mucho tiempo. Pero siente que lo justo es que te hable con sinceridad y con la verdad. Para iniciar esta conexión de una manera equilibrada. De una manera sincera. De una manera justa. Puede ser incluso para algunos de vosotros que esta persona venga con una disculpa. Si ha podido hacer algo incorrecto. O las explicaciones que te vaya a dar. No sé, de alguna manera te hieran. O te causen algún tipo de preocupación. Pero es una persona que viene de una manera honesta. Bien. Sincera. Y como te digo, puede ser que incluso con una disculpa o con un perdón. Pero esto llega por justicia divina. Porque tiene que ser. Y en el momento correcto. A tiempo divino. Como decimos por aquí. A tiempo divino. Esta persona viene a aclararte su situación. Y es porque tiene que ser. Es el momento adecuado que se dé esa conversación. Aquí me están hablando también que puede ser que haya una connotación termática muy importante en la vida de esta persona con la carta de la justicia. Y que esta persona esté, si está en un compromiso, en una relación karmática. Puede ser que esté, como decís por aquí en los comentarios, que lo leo muchas veces, con la kármica o con el kármico. Con una persona que es su karma y que trae una lección a su vida, que trae un aprendizaje. Yo siento que pueda estar en una relación karmática con alguien más. Haz de bastos. Esta persona desea muchísimo estar contigo, tener un encuentro contigo. Hay muchísima atracción entre los dos. Muchísima. Muchísima pasión. Y sobre todo esta persona hacia ti siente mucha atracción, mucha pasión. Una nueva ilusión. Una nueva esperanza en su vida. Y lo que más desea es iniciar esto contigo. Tiene muchísima ilusión y muchas ganas. Y viene con fuerza y con determinación a ofrecerte lo que cree que es justo y necesario y lo que cree que debe hacerse antes de comenzar algo nuevo contigo. Viene de una manera generosa, abierta. Y como te digo, aquí hay muchas ganas, mucho deseo por parte de esta persona hacia ti. Y no solamente hablo de una atracción física, que la hay también, de una atracción sexual, de mucha pasión, sino de ganas de iniciar algo contigo. Y lo que esta persona tiene ganas es de cambios en su vida. Yo siento que esta situación entre los dos va a dar un giro de 180 grados. Vienen cambios por destino. Aquí el karma en esta lectura está muy pronunciado, está muy marcado en esta lectura. Tenemos la carta de la justicia y la rueda de la fortuna. Ambas cartas hablan de karma, de una connotación karmática. Esta persona, al tener esta conversación contigo, al dar ese paso, rompe de alguna manera con esas cadenas que le atan a ese karma. Se libera de alguna manera. Y esto provoca que esta rueda gire, esta rueda del destino gire y se abran nuevas oportunidades contigo y haya cambios. Esta persona, con esta decisión firme y con esta acción, va a hacer que su situación gire favorablemente hacia ti, hacia la conexión, y se abran nuevas oportunidades. Oportunidades beneficiosas. Y claramente, con la carta de la justicia y la rueda de la fortuna, habla de cambios a tu favor. Cambios que te benefician. Esta persona, yo siento que con la karmática o con el karmático, está viviendo una situación cíclica, en donde las discusiones, las peleas, los conflictos se repiten, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, constantemente. Y quiere romper con ese ciclo. Quiere romper con esa especie de círculo vicioso en el que está envuelto o envuelta. Ya sea con esta persona o con terceras personas que haya, como te he dicho, en el ámbito familiar también. No tiene por qué ser con alguien que tenga un compromiso. Puede ser alguien que esté en su entorno familiar, laboral o de amistad, sea quien sea. Pero a mí me sale muy fuertemente, en esta lectura, para un grupo de personas en donde esta persona tiene un compromiso con alguien más, puesto que tenemos aquí la carta de la justicia, que entre otras cosas, habla también de un compromiso legal, de papeles con alguien. Puede ser también que esta persona tenga algún tipo de problema legal, de índole legal, algún tipo de papeleo o documentación que tenga que resolver también. Es que yo siento que su vida está llena de complicaciones, de problemas. Ahora, en este momento, vive una situación muy complicada en muchos aspectos. Pero con la Rueda de la Fortuna habla de que este ciclo se termina y que se abren nuevas oportunidades y cambios repentinos que se van a dar por destino. ¡Guau! La carta del mundo. Como te estaba diciendo, un ciclo que se termina en la vida de esta persona. Yo siento que en el momento en que esta persona dé el paso de tener esta conversación contigo, es como que el universo, el destino, llámalo como quieras, va a poner en marcha esa rueda que va girando y que va, de alguna manera, moviendo las energías. Porque las energías no se mueven por sí solas. Las energías se mueven en consecuencia de las decisiones y acciones que tomamos cada uno de nosotros. Y esto pasa también con las lecturas de Tarot. Muchas veces vemos unas energías actuales en donde hay unas probabilidades de que sucedan ciertas cosas que vemos a día de hoy, viendo las energías como están a día de hoy. Pero puede ser que esto cambie en cuanto tú o esta persona, las personas que estén involucradas en una lectura, tomen algún tipo de decisión o de acción. Todo puede girar a nuestro favor o no, o provocar cambios con nuestras acciones y decisiones. Son los que provocamos estos cambios, los que escribimos nuestro destino. El destino no está escrito en piedra. Nosotros podemos cambiarlo. Constantemente las energías se están moviendo. Porque constantemente en la vida estamos tomando decisiones y acciones. De ahí el libre albedrío. Que todo lo mueve. Y a día de hoy, como están las energías en la vida de esta persona, yo te digo que hay un ciclo que termina en la vida de esta persona. La carta del mundo. Un ciclo en la vida de esta persona que siente que ya ha terminado, que ya ha finalizado, que ya ha completado, que ya ha logrado esa plenitud. De que ya no da más. Que esta etapa en su vida ya termina. Y lo que quiere es abrir un nuevo ciclo contigo, una nueva etapa en su vida. Abrirse a esta nueva oportunidad que le brinda el destino, el universo, Dios. e iniciar una nueva etapa en su vida con mayor plenitud, con mayor felicidad, con mayor armonía y equilibrio. Y en consecuencia va a estar tomando decisiones importantes. En donde va a tomar un camino. El camino que le lleva hacia ti. Y abandonar ese otro camino, dejar atrás esa etapa. Es una persona que se ve a futuro contigo. Incluso está haciendo planes con respecto a ti. Y cuando me refiero a planes, hablo de planes de un presente inmediato. Como tener esa conversación. Como tener un encuentro. Como tener un acercamiento para conquistarte. Para iniciar algo contigo. Es una persona que durante mucho tiempo ha estado en un cruce de caminos. Y no sabía para dónde tirar. Si tirar para adelante. Si pararse donde está. Pero va a tener que tomar decisiones importantes. Y las va a estar tomando. Siente que en la vida hay un momento en el que uno tiene que arriesgar. Y que tiene que tomar decisiones importantes. Y tomar un nuevo rumbo. Es lo que desea. Un nuevo camino. Porque tiene una ilusión. Tiene una esperanza contigo. Porque siente que ha estado haciendo muchos sacrificios. Y como te digo. Aquí había una. O aquí hay. Porque todavía. Bueno. Estoy hablando en el pasado. Porque estoy viendo a futuro. Que esta persona va a cortar con. O va a romper con este ciclo. Va a terminar con esta etapa en su vida. En el que ha sentido que ha hecho muchos sacrificios. Y que durante mucho tiempo ha estado. Su vida muy estancada. Muy bloqueada. Y necesita liberarse de esas cadenas que le atan. A esta vida. Porque fíjate. En la carta del colgado de este tarot. Como debido a su posición. En el que está boca abajo. Encadenado a esa rueda. Fíjate que es como la rueda de la fortuna. Una etapa cíclica en su vida. Que se repetía una y otra vez. Y que sentía que no avanza. Por una cuestión de un apego económico. Fíjate como se le caen las monedas. Es como que estoy sacrificando. Mis sentimientos. Por un bienestar material. Por una zona de confort. Por mi economía. Por mi estatus social. Por muchas cosas. Que su vida ha estado parada y estancada. Por unas cadenas que le atan a una relación kármica. En la que sentía un compromiso más económico. Más legal. Pero no sentimental. En el caso de que esté con alguien más. Va a estar liberando esas cadenas. Por justicia divina. Lo que estaba estancado o parado. Porque yo siento que durante algún tiempo. Esta conexión ha estado parada. Bloqueada. O en stand by. Nunca terminada. Sino que de alguna manera en stand by. Ha sido debido a sus problemas. A esos obstáculos. A esas batallas. Que esta persona está librando. Pero que las va a resolver con éxito. Porque veo aquí un triunfo. Con el seis de bastos. Alguien que retorna. O que regresa triunfante. Después de librar una dura batalla. Y que viene con la espada de la verdad. A revelarte esa gran verdad. Por justicia divina. Y a liberarse de esas cadenas. A romper esas cadenas. Signos que me aparecen en tu tirada. Tenemos a Libra. A Sagitario. Y a Piscis también. Puede ser que estés lidiando con alguno de estos signos. Mira. Yo aquí veo con el nueve de espadas. Que hay una preocupación latente. En la mente de esta persona. Hay muchas, como te he dicho, muchas preocupaciones. Y hay como una sombra que le persigue. Que puede ser esta otra persona. Bien. Que está en su mente. Fíjate como hay una figura aquí. Que se difumina de alguna manera. Y es como una persona que está en su mente. Que le preocupa. Y puede ser que seas tú bien. Porque me aparece con una túnica o una capa roja. Que habla del objeto de deseo o de pasión de esta persona. Y cuando hablo de objeto de deseo y pasión. No solamente hablo de una. De una. De un deseo físico. Sino que hablo de la persona a la que. Con la que desea estar. Con la que siente esa. Esa ilusión. Esa pasión. Que eres tú. Y lo que le preocupa mucho es de alguna manera. Que esto no se dé entre vosotros. Esto le genera cierta angustia. Que no se pueda dar este inicio. Que no se pueda dar. Esto que desea tanto entre vosotros dos. Hay también preocupaciones. También en la vida de esta persona. Como te he dicho al inicio. De su vida. Que no paran de. Darle vueltas en su cabeza. Esta persona tiene muchas preocupaciones. E incluso puede estar teniendo. Episodios de ansiedad. De angustia. De insomnio. Su mente no para de pensar. Y de darle vueltas a esta situación. Pero esto está a punto de terminar. Toda esta angustia. Toda esa preocupación. Está a punto de terminar. Puede ser que muchos de los que me estáis viendo. También estéis en esta situación. De preocupación. De angustia. De ansiedad. Por la situación entre vosotros dos. Por el bloqueo. Por los obstáculos. Por si esto se pueda dar o no. Entre los dos. Pero esto está a punto de terminar. Wow. Dos de copas. Porque esta unión. Se va a dar. Porque aquí hay. Sentimientos de amor verdadero. Sentimientos románticos. Que son correspondidos. Entre los dos. Fíjate como estas dos figuras. Se miran cara a cara. Aquí hay sentimientos abundantes. Y una conexión. Muy fuerte. Intuitiva. Entre los dos. Los dos os sentís. Os percibís. Incluso os soñáis. Y este encuentro se va a dar entre los dos. Porque aquí me habla de una unión. Incluso. Me está hablando de una conexión. De almas gemelas. Para muchos de vosotros. Estáis lidiando con vuestra alma gemela. Esta persona va a sufrir una pérdida. Una pérdida. Claramente cuando cierre una etapa. Un ciclo. Esta persona perderá algo. Dejará algo atrás. Que le producirá tristeza. Abatimiento en alguna ocasión. E incluso. Yo siento que. En muchas ocasiones. Esta persona. se ha sentido abatido. O abatida. O ha sentido que el amor no era para él. O para ella. O que. Cualquier oportunidad que pudiera tener contigo. La desechaba. Porque yo siento aquí. Una persona que. En alguna ocasión. Ha sentido tu pérdida. O se ha sentido triste. Pero lo que no estaba viendo. Es que no todo está perdido. Porque hay sentimientos. Entre los dos. Y que esto es correspondido. De alguna manera. Esta persona. Se ha dejado llevar por el pesimismo. Debido a su situación. O ha tenido una visión. Errónea. Una visión. O un punto de vista. Muy pesimista. Pero yo siento que. Esta visión. De la situación. Va a cambiar. Y se va a liberar. De este sentimiento. De tristeza. De. De pérdida. De soledad. Puede ser que esta persona. Atraviese por algún duelo. O pérdida. E incluso. Me están hablando. Viendo la carta de la justicia. Con el cinco de copas. Que puede ser que esta persona. Tome la decisión. En caso de tener un compromiso. Con alguien más. De separarse. De divorciarse. De esta persona. La carta de la justicia. También habla de divorcios. Y puede ser que para tener. Una relación contigo. Para que esta unión. Se dé esta persona. Como te digo. Hay una etapa. Que tiene que cerrar. Puede ser que tenga que perder algo. En este caso. Tenga que. Tomar la decisión. De separarse. De alguien más. De divorciarse. Para poder. Vivir esta unión contigo. Y puede ser que esta persona. Llegue a ti. En un principio. En un proceso. O esté viviendo. Un proceso. De duelo. De separación. O esta persona. Ya venga. Con esa. Separación. A cuestas. Bien. Recordad. Que el tarot no tiene tiempo. Puede ser que esta persona. Te comunique. Que se está divorciando. O que ya se ha divorciado. O que ya viene. Con una pérdida. Con una. Con un divorcio. Con una separación legal. De antes de que te conociera. O tú hayas conocido a esta persona. Con un compromiso. Que yo siento que es para la mayoría de vosotros. Una persona que ya está en compromiso con alguien más. Que ya está en una unión. Pero que toma la decisión. De romper. De terminar con esa etapa en su vida. Porque aquí hay cambios en la vida de esta persona. Y fíjate caballero de copas. Esta persona tomará el camino siguiendo a su corazón. A sus sentimientos. Escuchando verdaderamente. Lo que él o ella quiere. Lo que su corazón le pide. Y es conquistarte. Seguir sus sentimientos. Sus emociones. Y viene con intenciones románticas. Viene con el corazón en la mano. A ofrecerte sus sentimientos. A demostrarte realmente. Sus sentimientos. Y te lo va a hacer saber. La carta del luco. Energía de Aries. De alguna manera se rompe ese bloqueo. Se rompe ese parón entre los dos. Si la situación estaba estancada. Esta persona se lanzará. Se arriesgará. Y dará ese salto de fe. Porque quiere comenzar de cero. Contigo. Porque quiere mostrarte sus sentimientos. Y va a tomar esa decisión. They may say that. You know. Can I come over? You want to come over to my house? This person knows how to manipulate. They know how to reel people in. They know how to. Make people feel bad for them. And to get what they want out of people. This person's going to be coming in. Almost begging you. To take them back. Or trying to win you over. Or just to try to. Just for you to find out that this person was just trying to use you. They would do all of that. They did. They're going to do the most. Or they've done the most. Just to use you. Yeah. This person's trying to play you. This is somebody that is well known for their. Their behavior. For them being stupid. For them being reckless. Nasty. Somebody's about to be put on blast. Possibly. This came out. I don't remember who's reading this was. That I did. Was it last week or the week before? Somebody's bad deeds. Are going to be put on social media. Or put out in public. Somebody's about to be put on blast. Secrets are about to be exposed. Somebody may post something about this person publicly. And everybody's going to see it. That the word is going to spread very quickly. About this situation. About this person. That's what I'm seeing here. And I feel like the word about you is also spreading just as fast. But you have good things going on around about you. You guys are achieving a lot. You guys are looking good. Your vibration's good. It's like. But this person's about to be exposed for their bad deeds. Like you're about to. Your good deeds are going to be going viral too. But what they've been doing is about to go viral. But it's not good. You know what I mean? Like I hope that makes sense. It's like. Yeah. Look at this. It's like. You're going to be like. When you find out what this person's been up to. When they get put on blast. You're going to be like. Wow. You're going to be like. I can't even believe this. This could have been somebody that tried to throw shade at you. Or tried to talk bad about you. When they had a lot of. They were doing all types of shady things. They didn't have any right to say anything bad about you. Or to talk down about you. Or whatever they were doing. But that could resonate for some of you. Okay. Oh here we go guys. See. I really hate. Pulling this deck out. But it like exposes the T. All right guys. Like. Look at this. Abortion or miscarriage. End of a pregnancy. Hmm. Cocaine. Opioids. Heroin. Meth. If you guys have somebody blocked. They want you to unblock them. But that could be what is going to come out. Like they had a secret baby. But they maybe made somebody get an abortion. Somebody has an addiction. So they could have got somebody pregnant. Somebody lost a baby. Baby. I don't know guys. This is messy. Yep. Look at this. Beggar. Mooch. Opportunist. Yep. This person is a beggar. They want. They like mooching off of people. We need to talk ASAP. Because yeah. They want. They want something out of you. They want you to unblock them. They need. They want to try to get something out of you. They're going to be coming in saying. I want to. I'm sorry. I broke your heart. What can I do to fix it? Just to try to use you again. Yeah. Look. This person has mommy and daddy issues. And our child issues. Plotting on your downfall. This person does not have good intentions for you. Clearing. What did I say guys? I said this in the beginning of the reading. That you guys have to cut cords. Clearing work. And cord cutting needed. That's exactly what I said. You may think that you have moved on from somebody. But you have not. Alright guys. So you may want to look into a cord cutting ceremony. That's exactly what I was saying. You may think you've moved on from them. But you still are connected to them. Yep. I got that feeling. Yeah. Skeletons in the closet. Can you give me another chance? This time it will be different. This person has a lot of things that they need to face. And they need to heal and work on. Because. Yeah. Friends with benefits. Yeah. This person is going to be kind of towards you. Saying like. Can you give me another chance? But this isn't going to go any further than friends with benefits. I just want to. And when I say friends with benefits. I mean like. Not just like sexual. I mean like. They're going to be trying to benefit off your money. Stuff like that. Money. What they can get out of you. Yeah. Health concern. Yeah. You could be dealing with somebody that has some type of health. Mental health issue as well. But yeah. The gist of what the reading is. Here. Look at this. Player. Whore or player. That's who you're dealing with. So. Somebody that. Sleeps around a lot. They're a user. They're a beggar. Spirit is just saying that. As long as you hold on to this person. There's. There's something big that they're trying to gift you. Or give to you. Bless you with. That you're going to be blocked from. Until you cut cords with this person. That's completely up to you. If you want to keep trying to. Deal with this person. Wait for this person. But Spirit says. As long as you hold on to them. You are blocking your blessings. All right. And I swear to saying that. There's a high possibility. That this person is going to come in. And try to use you. All right. And that's the only purpose. That's all they're trying to get out of this connection. Or relationship. So. Let's see here. Sometimes you have to cut cords more than once. Court cutting ceremonies don't always work. All right. So even if you think that you've done a court cutting ceremony. They do not always work. Especially if the person on the other end. Is very much opposing that energy. All right. Opposing the energy of you trying to cut the cords with them. You sometimes have to do it more than once. But whoever this reading is for. You still have an energetic connection to this person. Where's the dog at? Where's the dog at? ¡Gracias! All right, let's get a little bit of... Look at this, guys. So, if you guys are mothers, if you guys have children, Spirit says they really want you to focus on motherhood. Mothering your children. Focus on your children. Pour all of your energy into your babies. Don't give any of your energy to this person. All right. Spirit says they want you to... They want you to be grateful for everything else that you have in your life. Try to shift your focus away from this situation. It says don't forget to see the beauty beyond your ambitions and enjoy those little things in life. So, they want you to recognize the beauty in your life. They just really want you to... In a nutshell, they want you to shift your focus away from this situation to this person. This person is going to be coming in with some type of offer, guys. They are going to be wanting to get back together. But look at this card right here. Blowing smoke. He's just blowing smoke or he or she is just blowing smoke in your face. Don't trust everything he tells you, babe. Remember, actions speak louder than words. So, yeah. They are going to try to get back together with you. They are going to be returning. They are coming in with a love offer. But Spirit says they will be blowing smoke. All right. So, let's see. What was on that? Yeah. And motherhood was on the back of the deck. So... Look at this ego trip. He knows he missed out on a good woman. His mistake was thinking you wouldn't walk away. Now it's your turn to be chased. Yeah. This is the kind of person that thought that you would always be there to use. Like they thought that they could leave you and that you would always be there for when they wanted to come back and try to use you again. But I think they are about to be in for a rude awakening. Or I hope so. All right. So, this is what I have for you guys today. This is what I have for you guys today. This is what I have for you guys today.